En punto de las 8 de la noche de este jueves 23 de junio, en sesión extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Vallada de Anderas, Nayarit, tomarán protesta a quienes serán los nuevos titulares de cuatro dependencias municipales, que por distintas razones han permanecido como encargados de oficina. En la medida de la sesión se pretende ratificar el nombramiento, como es el caso del encargado de despacho o del nuevo titular de la Contraloría Municipal, de igual manera autorizar el nombramiento de quien será la nueva o el nuevo titular de registro civil, ya que el anterior funcionario renunció de manera inesperada hace tres semanas. Otras oficinas que también estrenan titular son la Oficialía Mayor Administrativa, la Dirección de Coordinación de Gabinete y la Dirección de Padrón y Licencias, dependencias de gran importancia para la comuna. La sesión extraordinaria de cabildo se lleva a cabo en el Salón 11 de Diciembre en la Presidencia Municipal de Valle de Banderas, con lo que se espera queden completos los puestos pendientes de titular ya cubiertos. Esto se espera suceda si es que no se presentan contratiempos al momento de la votación. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Alberto García.